Música Sí, uno siempre se tiene que sentir satisfecho de algo que de alguna forma propone y entiende o el voto de la gente da a entender que es algo que lo perciben como válido y bueno, uno trabaja para eso y en ese sentido satisfecho Bueno, pero el tanto por ciento es elevado yo creo que en ese sentido, ya te digo, las tres veces que nos ha tocado hasta el momento el rol de exponer cuentas y otro tipo de cuestiones es para estar satisfechos, pero siempre decimos que mañana tenemos que seguir en esta línea de intentar tener a la masa social o a una representación tan importante como la Asamblea de la Masa Social, pues satisfecha y contenta Sí, pero nosotros realmente siempre hemos explicado yo en ese ámbito tiendo a dejar a Alberto y a otra gente que tiene muchísimo más conocimiento que yo en el ámbito de las cuentas pero bueno, a todos podemos entender que puedes camuflarlo de alguna forma pero parece contraproducente seguramente en el corto, en el medio y en el largo plazo nosotros no tenemos por qué ocultar qué situación estamos viviendo una cosa es cómo estés a nivel general y otra cosa lo que vas a pasar durante este año y además es una obviedad, tenemos el campo y ahora trasladado que la gente no habla, pero hasta deportivamente nosotros el hecho de jugar sin una tribuna seguramente tiene que afectar no solo afecta a entradas, no solo afecta a cuestiones económicas no solo afecta a condiciones de socio porque pueden entrar vientos y aguas sino también al propio jugador y al equipo porque está jugando como no está habituado a jugar y en casa bueno, pues todo tiene inconvenientes este año a pesar de tener la sensación de que tenemos un gran campo pero seguramente será un grandísimo campo pues ya, pero durante este año sabemos y debemos de interiorizar que cada uno en su ámbito tiene que pasar por unas dificultades y entre todos sacarlas adelante Bueno, yo creo que bueno, quiero recordar que es algo que hemos decidido nosotros que se nos propone incorporarnos o la posibilidad de incorporarnos de una manera determinada a la construcción de un nuevo campo en un sitio que entendíamos estratégico y creo que era importante para los socios damos ese paso y ese paso pues conlleva un montón de mejoras con respecto a un campo anterior pero tiene una serie de inconvenientes que casi todos se centran en este año y que de alguna manera hemos tenido tiempo para ir asimilándolo no quiere decir que aquellas cuestiones que podamos ir solucionando en la medida que posible entre todos pues eso evidentemente se hará pero hay algunas cuestiones que son más difíciles de solucionar ¿Cómo valora el futuro comunicado de la Valencia? Hemos cambiado de giro ya Bueno, pues entrar en valoraciones yo creo que el Atleti históricamente tiene una filosofía muy concreta que seguramente tú conoces y que ha tenido este tipo de situaciones con diferentes provincias en diferentes momentos puntuales de enquistamientos de ciertos jaleos por diferentes cuestiones y el Atleti tiene que defender sus intereses lo ha hecho antes lo hará ahora y lo hará en el futuro eso no quiere decir que nosotros no podamos tener una opinión más general pero en principio lo debemos de valorar mejor para dar una opinión así lo haremos y lo daremos por los cauces que nosotros entendemos oportunos y cuando entienda el Atleti que lo debe de hacer No me ha explicado bien el Atleti lo que tiene que hacer desde mi punto de vista desde nuestro punto de vista es para tener saber lo que tiene que hacer con la gente valorarlo bien estudiarlo bien y después decir o no decir lo que considero oportuno si considero oportuno decir algo lo dirá y si consigue pero porque el Atleti lo crea no porque lo crean en este caso el Alavés u otros clubes y tengan otros intereses ajenos el Atleti el Atleti tiene unos intereses ajenos que normalmente chocan con otros muchos cuanto más cercano sea y ya te digo que no es una cuestión puntual ahora sino seguramente recordaremos todos situaciones de este tipo u otros pero el Atleti estamos aquí para defender los intereses del Atleti una filosofía distinta y que realmente se centra principalmente en jugadores vizcaínos pero que ni mucho menos desecha jugadores vascos que además han sido históricos en la historia del Atleti No, que yo no hago interpretaciones de declaraciones de otra en este caso de Alavés o de de otras personas ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que todo el mundo que ha estado que pasa por el Atleti deja aportaciones de hecho el trabajo expuesto por José Ángel del plan director creo que se habrá preguntado a muchísima gente del EZAMA pero muchísima gente del EZAMA cuál es la opinión y qué opinión tienes con respecto a las responsabilidades que tienen en su ámbito no sabría detallarte si este el otro o aquel pero realmente sé que es un número importante de gente pero es una inquietud que bueno, yo conozco desde antes de fallecer Javi Uriah había esa inquietud incluso hubo un boceto pues terminante hubo otro boceto creo que con la junta directiva anterior es algo que se ha mantenido constante pero que no se ha agarrado de alguna manera esto no es un boceto de unas cuantas hojas esto es un trabajo exhaustivo de doscientas y pico páginas de más de cien planos y que nosotros estamos convencidos de que el Atleti tiene que ir por ahí y de hecho pues vamos a acometer seguramente la primera fase el año que viene Bueno, pero hemos explicado por qué de alguna manera primero nosotros tenemos intenciones de trasladarlo allí pero realmente habrá que ver una vez que creo que es una decisión de la junta directiva exclusivamente sino que igual hay que ponerla en cuestión de todo el mundo que verdaderamente si es que se quiere hacer con el campo y si verdaderamente en ese plan director puede dar la posibilidad o qué posibilidades puede dar con respecto al arco y exponerlas o que se pueda poner 150 veces no lo sé en principio habrá que esperar y en la medida que sepamos lo trasladaremos anticipar cuestiones para luego ir corrigiendo sobre la marcha y no reconocer qué se ha dicho y qué no se ha dicho y enredar pues no es mi estilo ¿cómo? no he entendido Armando pues no lo sé realmente yo creo que le doy importancia porque es un órgano soberano del club no sabría trasladarlo a si es el 80% corresponde al 80% de los socios del atleta bueno yo me siento satisfecho con este resultado pero creo que no nos debemos relajar y debemos de seguir pues olvidarnos no olvidarnos de esto saber que que la asamblea ha estado satisfecha pero seguir mañana pues en esa línea intentar mejorarla si es posible bueno pero ha habido momentos para hablarlo y yo creo que se ha hablado yo creo que al final debemos de ir mirando hacia adelante las decisiones se toman cuando se deben de tomar y realmente el fútbol no te deja tampoco hay que tomarlas se toman y se sigue hacia adelante al volver hacia atrás pues realmente muchas situaciones no 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 traen cuestiones demasiado buenas realmente estamos en otra temporada hay otro entrenador con otro grupo de gente y vamos a ver si si tenemos un año bueno e ilusionante no de Tebas no lo que yo podría imaginar es que Tebas no quiere hacer un favor al atleti así por así porque se levanta y dice bueno a quien le toca y voy a hacer el favor pues al atleti que me cae muy bien si no puedo entender que en el trasfondo de esas declaraciones puede haber un trabajo puedo entender digo de gente que no sabe si va a fructificar no se sabe si va a fructificar porque hay un contrato firmado no y que vamos a ver si realmente esos esfuerzos pues van por el camino no se va a fructificar no se va a fructificar y honestamente ese tipo del momento se hizo Errüyor y ahorrar ious Contrar by ¿Qué es lo que ha pasado? 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 ¿A Foundry? ¿Qué? Vamos a presentar un grabadino